Tú tienes el potencial para crear y transmitir tus emociones, ya sea en el escenario o detrás de cámaras. Las personas relacionadas al área de las comunicaciones crean recursos artísticos e informáticos que inspiran al mundo. Generan elementos técnicos para campañas de publicidad, mercadeo y relaciones públicas. Desarrollen las competencias para ser generadores de contenidos audiovisuales. Realiza tus prácticas profesionales en los laboratorios más amplios de la zona oriental, fortaleciendo tus conocimientos en fotografía, redacción y producción de televisión, junto a profesionales con amplia experiencia en el área de las comunicaciones. Ven y estudia comunicaciones en la Universidad de Oriente. Asegura tu futuro profesional estudiando una carrera sólida con experiencia en el área. Somos talento. Somos tu esfuerzo. Somos comunicaciones.